Hola, yo soy la Hada de Jardín. Somos las jardineras. Y estas son mis amigas. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Azul y Morado. Azul y Morado. Ok, vamos a dar un tour. Estamos en primavera, así que tenemos que hacer crecer las flores. Aunque no es otoño, tenemos calabazas, porque nos gusta hacer queca de calabazas. Sí, y comemos calabazas. Y aquí están las que controlan el agua. Somos agua. ¿Y para qué controlan el agua? Porque somos aguaadas. Ah, y aquí está una cosa muy importante. Es el árbol de... Pixie Dust. Pixie Dust. Produce las 24 horas Pixie Dust. Y este que se acaba de caer es el que nos rocía de Pixie Dust. Así podemos volar. Sí. Este árbol es importante. Oh, y aquí está la reina. Hola. Hola, reina. ¿Cuáles son los planes de hoy, reina? Necesitas tener una casa. ¿Necesito tener una casa? No tenemos casa. Tenemos toda la naturaleza, no la casa. Sí, lo sé. Bueno, ¿y dónde están las que construyen las casas? Están de vacaciones. De vacaciones. Y aquí está la que habla a los animales. ¿Cómo te llamas? Soy Amila. ¿Camila? Amila. Ah, Amila. Como Amila. Ella puede hablar con los animales, ¿sabes? Sí. Yo no puedo. Puedo hacer crecer las flores, la grama, todo eso. Pero ella habla a los animales. ¿Qué es? ¿Sabes qué ella está diciendo? Ella dijo, hola. Hola. Ok. Bueno, nos cortaron la cámara, pero no presentamos a la que controla la nieve, el tiempo de la nieve. Hola. Hola. ¿Qué haces? Estoy en mi montaña porque no es tiempo para la nieve. No es tiempo para la nieve. Tienes que esperarte por lo menos unos ocho meses. Sí, José. Qué aburrido, ¿verdad? Sí, José. Ok. Bueno, bye. Adiós. Eso fue todo, amigos. Por favor, suscríbase. Gracias. Bye.